Yo antes de venirme pues me lo he planteado, es difícil tomar una decisión. Mi motivo fue estrictamente económico. Por la situación económica que en Ecuador estaba un poco complicada. El debate de que buscara y casi no el agua uruguay en 17 años, y aprobara una y nueve, va a hacerse la escalería en 17 años, pues me trajo acá a Estudios. Y había un programa que llenaba todas mis expectativas, y justo era donde estaba Rafa, y digo, estas son demasiadas coincidencias. Y así fue liando el tema. Lo primero de su novia, los amores, es verdad. Porque justo tenía una prima. Mi hermano estaba aquí. Mi padre estaba aquí. Primero vino mi marido. Donde estaba mi hermano. Y decidimos pues toda la familia venir a acompañarlo. Cuando yo estaba chiquitico. Cuando yo estaba chiquitico. Me trajeron a una tierra linda. Hermosa como la vida. Nunca estoy una sonrisa. Yo veo de hace unos diez años acá, por ejemplo, en Quecho, hay mucha gente de fuera. Digase, gente colombiana, boliviana, ecuatoriana, peruana. Aquí era rarísimo ver un extranjero. O sea, por turismo de vez en cuando, pues sí se veía. Pero ya gente que residiera aquí era más complicado. Yo recuerdo, el recuerdo que tengo, es ir por el metro. Que ahora es metro, pero en su época, cuando yo llegué aquí era el tren, el Euscotren. Yo veía muchas miradas de la gente. Yo era el bicho raro. Y la gente me miraba mucho, yo sentía, pero bueno, me daba igual. Primero, gracias por venir a todos, acompañándonos aquí en nuestra primera fiesta por la integración, organizada por la Plataforma de Migrantes de Quecho. Esto surge de una idea de compatibilizar, de reunirnos y todos conocernos, no solo los representantes de cada asociación, sino las personas a las cuales representamos. Las personas inmigrantes demandamos nuestro espacio de participación social en la cuestión que nos interesa. Cuando llegué aquí es de la lengua. Yo entiendo, pero no puede hablar. Antes estaba en Argentina, por eso con el idioma ya no tengo problema. Cuando estábamos buscando piso para mudarnos, llamaba por teléfono a inmobiliarias. En ninguna tenía ningún piso para alquilar. Pero ya al final, y me atendió a una chica en euskera, entonces le hice el mismo pedido en euskera. Desde el siguiente段, iba a ir un бал筋ón, aunque no con la ley esté en género. Entonces él me va a pensar que algo muyмоójico. Entonces, luego estoy pensando en unakata por terapia, muchas miles que están pensadas y tenemos unos 10 minutos. Creo que es necesario aprender el idioma que sea lo básico, donde uno vive, donde uno pibe. He pasado un curso de lo básico de euskera que me ha gustado mucho. Hombre, sé palabras sueltas. Ahora, como ya soy abuela, creo que me voy a animar a aprender euskera. Una de las fases que yo siempre he aconsejado al emigrante que ha llegado de diversas partes del mundo es conocer Euskadi por dentro, por las entrañas, visitar pueblos, visitar caceríos, conocer la idiosincrasia del pueblo vasco. Es la mejor forma de integrarse. Es que la integración no es solamente el país que recibe que tiene que abrir sus brazos, sino tú que tienes que hacer un esfuerzo para adaptarte a la cultura donde te estás instalando, ya que tú has querido venir aquí. A mí nadie me ha llamado diciéndome, oye, vente aquí, yo he querido venir, entonces tengo que hacer todos los esfuerzos para integrarme. Yo aquí no he encontrado ningún problema para integrarme ni ante la sociedad o con las personas. No, estoy muy contenta. Para mí fue difícil. Tengo dos amigas que son de aquí. No fue tan fácil integrarme a ellas. Y lo hicimos a través de mis hijas porque bajábamos todas, bajábamos a recogerlas en el parque cuando salían del colegio. Y así empezamos. Empezamos, pero para eso me tardé dos años así, para entrar al grupito de ellas. Pues ahora muy bien, nos vemos de vez en cuando, pero siento yo de que ya, como quien dice, ya me siento aceptada. Entré directamente al instituto, conocí seguido a mis amigos, gente. La gente de mi edad, en ese entonces, la verdad que se portaba muy bien y tenía muy buena acogida con los extranjeros. Bueno, empecé siendo un alumno más de la universidad. Y probablemente ese enganche ha hecho que mi relación con la gente, otros compañeros, estudiantes, artistas, pues haya sido bastante fluida. Luego, en el caso de Guecho, bastante de mi trabajo como artístico y de mis inquietudes se han potenciado en este ayuntamiento. Por ejemplo, he expuesto en Guecho Arte dos veces. He hecho filmaciones también sobre un colectivo que se llama Drebol. Es un equipo de fútbol que juega en los campos de Bolúe. Hemos empezado a trabajar ahí y conjuntamente con el ayuntamiento, pues el avance ha sido muy importante porque de venir jugando en campos de tierra, estamos jugando ahora en campos de fútbol de primer nivel. Además, hoy en día también somos un club como federado, como cualquier otro. Es un equipo que representa básicamente a la población inmigrante aquí en Euskadi. Entonces, es algo bonito. De hecho, en mi caso, es básicamente lo que más ha influido en mi integración. Estuve en el Astilecu, que es una incastola. Entonces, es una incastola, ser la única persona extranjera, pues es un poco curioso siempre. Siempre se extraña a todo el mundo. ¡Hala, un extranjero! ¿Y es una incastola? ¿Estudiará? ¿Hablarás? ¿Qué era? Se te hacen ese tipo de preguntas que no tienen mucho sentido, pero quedamos. Es divertido. Lo más extraño que me han preguntado es que, ¿de dónde soy? ¿Sos boliviano? No creo. Me parece Paraguay y tal, de otro lado. Me confundían con Filipina, por los rasgos asiáticos. ¿De dónde eres? Estoy Filipina. Porque siempre me confundí con una China. Sí, gente que piensa que más allá de las fronteras, pues el mundo es un sitio donde están los inmigrantes en un gran país que se llama Sudamérica. Y los que vivimos allí somos sudamericanos. Y bueno, pues sí, te hace mucha gracia. Me dice, ¿y tú? ¿Y cómo habéis venido? Pues, ¿se puede venir? Me dice, ¿en coche desde El Salvador? No, José Ojalá, no. No, José Ojalá, no. Aquí la gente vasca no baila, son un poco menos, no tienen esa alegría que nosotros tenemos los sudamericanos y los centroamericanos. Que a nosotros nos gusta la fiesta, nos gustan los cumpleaños, festejamos a lo grande. Ellos no, ellos son un poco apáticos. Pero bueno, lo demás ellos en realidad tienen un corazón muy noble, son muy buenos, siempre y cuando uno ya entre y lo conozcan a uno. Muchachas bailan y cumbias, que el negro te va a sacar, con el trago y alboroto, nos vamos a vacilar. Para traerlos a mis hijos, pues voy a poner un negocio y fue cuando ya yo me activé más y agarré esta frutería. Y ya llevo con la frutería cinco años. El nombre no gusta. Todo esto lo grabé aquí. Sí, esto es una habitación. Aparte de componer y tocar, tengo, bueno, trabajo como profesional, como autónomo y tengo una empresa en la que me dedico al mundo del audiovisual. Estoy trabajando de profesor de idioma china. Me dedico a cuidar a personas de tercera edad. Ayudo a esas personas que en realidad necesitan, de personas jóvenes y de personas que en realidad atienden a esas personas. Acá, pues, trabajo como médico general. Cuidadora de niños pequeñitos. O sea, cuido a unos niños y luego también trabajo de camarera. Actualmente estoy trabajando en mi rama. Estoy en una empresa donde llevo la contabilidad y la administración. Es el establecimiento de productos prácticamente latinos, sudamericanos la mayoría. Entonces viene mucha gente de Sudamérica. Y los locales también vienen aquí y compran también algunas cosas por conocer un poco también, ¿no? Entonces, la verdad que nos sentimos bastantes integrados así. Tenemos muchas cosas que aportarle al País Vasco. A mí me gustaría, bueno, la cercanía. El respeto, la humildad. La educación de los niños, más que otra cosa. Porque yo veo aquí los niños... Es que lo que no me gusta mucho es eso de contestar tan fácil a los mayores. Nosotros venimos a enseñar, como boliviano yo intento en la medida de lo posible, pues, enseñar mi cultura a este País Vasco. Pues, yo también aprendo y... Yo lo que creo es que la cultura es la información que tienen las personas para sobrevivir, ¿no? Que actúan entre pequeños para poder sobrevivir en la naturaleza o en el medio. O sea, en el mundo, ¿no? Y si tú tienes en cuenta que hay diferentes personas que llegan de diferentes culturas que tienen otra información extra, ¿no? Que resulta que ponen esa información en común. Pues, resulta que adquirimos una información cultural, una cultura mucho más rica. Bueno, nosotros actualmente tenemos un hijo de ocho años, casi nueve. Y, bueno, de nombre Pachi. Pues eso, pues el enriquecimiento cultural que puede tener un niño resultado de una pareja mixta, o sea, de dos países distintos. Por ejemplo, Rafa, pues con sus compañeros, yo creo que sus compañeros también, pues tienen curiosidad de aprender cosas. O sea, cuando vamos a Guatemala normalmente, él viene con muchas ideas nuevas, viene de conocer, pues, otros mundos. Y, bueno, él sabe su origen cultural, sabe de dónde proviene, pero también sabe de dónde es, ¿no? Yo creo que lo tiene en ese aspecto claro. Creo que no tenemos que hacer esa diferencia dentro de la gente de Guecho y la gente que viene fuera, porque, vuelvo a decir, hay muchas identidades dentro de la gente autóctona de Guecho y hay muchas identidades dentro de la gente inmigrante que viene a Guecho. Entonces, yo creo que es un aprendizaje de todo el colectivo. Porque la multiculturalidad es un hecho. Estamos muchas culturas, ¿no? Ahora, interculturalidad lleva consigo una interrelación para enriquecernos mutuamente, ¿no? Ahora, ¿queremos hacer eso? ¿Quiero yo relacionarme con otras personas? El conocer otras culturas te da una mayor flexibilidad mental y a pensar que las cosas pueden ser etxas de formas diferentes a las que tú haces. Y, claro, contruye todo el bueno, african al punto de la familia, hay muchas cosas que nos han hecho hacer ahora. ¿Cómo se ha ocurrido? Eran como la lengua, la ruanda, la tarjeta... ¿Escuntas, leyes a la persona oberta? ¿Escuntas, leyes a la persona oberta? Cosmovisiones, si vale la palabra, distintas y que se complementan maneras de entender el mundo muy distintas. Yo creo que he aprendido un poquito, muy poco, La visión de la muerte que hay en México que es muy distinta a la que me habían enseñado a mí desde chaval y sin embargo pues te complementa, la vas aprendiendo y empiezas un poco a desmitificar ese hecho. Yo pienso que la inmigración también es una cuestión de tiempo y en el largo plazo de la misma forma que mucha gente pudo ver una invasión en la población española que llegaba a Euskadi en los años 60. Mucha gente que vino de aquella época pues se fue asentando, fue sacando una vida digna hacia adelante, algunos de sus hijos se casaron con hijos e hijas de aquí, las cosas se fueron normalizando, se van mezclando y a medio plazo todo este tipo de cosas se normalizan. Si en este momento todos los extranjeros que residen en Guecho y que trabajan para nuestra sociedad, de pronto por lo que fuera decidieran regresar a su país o simplemente en una especie de novela de ciencia ficción desaparecieran, indudablemente se produciría un enorme colapso porque se ocupan de muchísimas labores que nosotros no asumimos y que gracias a ellos va la sociedad funcionando, son un pilar muy importante en el funcionamiento de nuestra vida. Con mi compadre, con mi compadre, me voy a Guarantan, gozando mi rumba, que apenas va a empezar. Con mi compadre, me voy a Guarantan, gozando mi rumba, que apenas va a empezar. Con mi compadre, me voy a Guarantan. 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 Con mi compadre, me voy a Guarantan.